Pero hay que ver cuáles son las pruebas objetivas que tiene la justicia. A ver. Esto que tenemos acá es básicamente lo que relató la víctima. ¿Qué es lo que dijo la víctima? Y lo vamos a confrontar con las pruebas, para ver si esas pruebas realmente lo hacen. Voy a pedirle un poquito la música acá en el estudio, que está un poco fuerte. ¿Qué fue lo que dijo la víctima? Tuvimos una pelea con los amigos de Elegante. Él me llamó amenazándome dos veces a mi celular. Mientras la policía les pedía los documentos a los amigos, llegó Elian. Me mostró un arma para que suba su auto. Y me retuvo durante 22 minutos hasta que me liberó. Eso es básicamente lo que se investiga. Y básicamente por esto es que está preso Elegante. Para que todos entendamos que no es ni una pelea, ni... Es secuestrar a una persona durante 22 minutos. Acá no hablan de réplica, acá hablan de un arma real. Porque por supuesto la víctima... Cuando uno habla de una réplica no es un arma de juguete. Es un arma que, si vos lo ves... Parece un arma real. Parece un arma real. Aparte tampoco sabemos si era real o no. Porque si viene encontrado en la casa de Elian réplicas, no sabemos qué arma había en ese agua. Absolutamente. Ahora, la justicia recibe este testimonio. ¿Y qué hace la justicia? Bueno, vamos a comprobar si este testimonio es real o no es real. ¿Cómo lo comprobamos? Con pruebas. Por ejemplo, ¿qué es puntualmente lo que dijo la víctima Gastón Torres con respecto a la... Que dice, me llamó dos veces a mi celular amenazándome? Él cuenta en su testimonial que efectivamente de un teléfono particular, y él da ese teléfono... Me llamaron amenazándome. Cuando la justicia hace el allanamiento en la casa de Elegante, secuestra cinco celulares. De esos cinco celulares, hay uno en particular que coincide con el número del cual fue amenazado Gastón Torres, la víctima. Ahí ya tenés una prueba. Digo, ahí la justicia lo que marca es... Bueno, este hombre dice, me amenazó llamándome por teléfono. Muestra las dos llamadas. De esas dos llamadas se hicieron de un teléfono. Ese teléfono apareció, es de Elegante. ¿No se sabe si es el teléfono robado, por ejemplo? Bueno, no es el teléfono. Después, ¿qué es lo otro que busca la justicia? Bueno, vamos a ver qué pasó en esos 22 minutos. Esto como para contrastar el testimonio con las pruebas. Las antenas del celular, el impacto de los celulares en las antenas marca que tanto el celular de Elegante como el celular de las dos víctimas hicieron el mismo trayecto. Esto es una foto del expediente. Así lo marca la justicia. O sea, los puntitos amarillos es por donde pasó el auto de Elegante y las antenas del celular marcan que los tres celulares, las dos víctimas y el de Elegante, hacen el mismo recorrido. Hasta ahora lo que me estás contando lo sigue comprometiendo Elegante. Ayer el padre anticipaba que iba a haber novedades que de alguna manera lo iban a favorecer. Hoy lo tenemos a Maxi, el representante de Elegante, que lo vamos a tener con nosotros hablando. Una de las personas que dice que lo está ayudando. Del buen entorno, dijo, ¿no? Exactamente. Eso por lo menos es lo que piensa el papá. Y luego llega quizás lo más importante que tiene la causa, que es el testimonio de una nena de 13 años. Y yo te voy a explicar por qué es importante el testimonio de esta nena de 13 años. En su denuncia la víctima dijo, Elegante nos amenazó con un arma. En el allanamiento, ahora vamos a ver la foto, se secuestraron las famosas armas réplicas. Los cinco familiares de la víctima que declararon dijeron, sí, efectivamente, una de esas armas es con la que nos amenazó Elegante ese día. Ahora, uno podrá decir, los adultos pueden mentir para favorecer a su familiar. La nena de 13 años, que ahora vamos a ver el testimonio, la hija de la víctima, declaró en lo que se llama cámara gesel. Cámara gesel es cuando un menor de edad se sienta a declarar rodeado de psicopedagogos, de personas a las que la víctima o a las que la declarante no les puede mentir. Y ahora vamos a ver el testimonio, porque la nena reconoce efectivamente que Elegante tenía un arma en sus manos. Insisto con lo mismo, podemos decir que los adultos pueden mentir por algo en particular. Una nena en cámara gesel es difícil que mienta. Y ahora vamos a ver en el testimonio, donde ella dice con sus palabras, Elegante tenía en la mano un arma como esas que usa la policía. Digo, en su testimonio, en su forma de explicarlo, le dice a la justicia, Elegante tenía un arma en la mano. Estas pruebas, que yo te menciono, dentro de otras muchas, son probablemente las más importantes que tiene la justicia. Repasando, el celular que tenía Elegante es el mismo con el que amenazaron a la víctima. El reconoce efectivamente se condice el celular de Elegante con el celular de la víctima. La nena de 13 años, que difícilmente puede mentir, o puede ser inducida a mentir, porque si no, los que hacen la cámara gesel se dan cuenta. Dijo, si Elegante tenía un arma. Bueno, estas son las pruebas que la justicia entiende, y sobre todo los jueces de cámara entienden, que son concordantes. ¿Y cómo se la resta la defensa? Gracias. 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 Gracias.